Listo, ya estamos en vivo en el dedímetro ¿Para así? Sí, entonces en lo que pueda que está más utilizo Sí, 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 lo estamos muy bien Yo voy a quitar esto ¿Seña bien? Póngalas por allá porque no sale Pero mira, quitamos el radio No, no, vamos muy rápido Sí, está bien Sí, nos parece muy bien Me falta el tema Exacto, es lo que siempre le digo Tiempo que te vas a meter, es Posición Lo puse Tiene que estar con calma Pero bajas las piernas Ya arrancamos Claro Ahí ya sabes cómo quitarla Dale, tú me dices. Vas a poner algo bien rápido. Ricardo dice... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buen disco. Buen disco, Ricardo. Es el disco de Giselle y Giselle. Y me faltaba un chacha. No, no lo consiguieron. El de ya sí, porque está bien. Exacto, sí. Dice Ricardo que... Buen disco de Giselle y Giselle dice... Vamos para adentro. Dale. Dice de Giselle. ¿Tú me dices? Y Besamelle. No, 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 no. Puta de giri. Dice de Giselle. ¡Ja, no! Ahora sí señores, señores, volvemos nuevamente Tremenda musiquita Mi hermano Ricardo dice que es una tremenda música de 15 años Tremendo tiempo, además de música de mágico Se la busqué y me faltó algo del chacha Va para la próxima clase O para el próximo episodio Señores, vamos a entrar entonces en materia del tema De cómo desarrollar ventaja competitiva en estos tiempos de COVID Y definitivamente es un tema que tenemos que saber manejarlo ¿Por qué? Porque estamos en temas de COVID ¿Y cómo yo me diferencio? Porque señores, creo que todos llegamos a estar en cero O sea, en cero en el sentido que no fue todo lo que habíamos construido Pero no, señores De una persona que está sólida en tu negocio Sólida en liquidez En temas de creatividad, innovación Es importante el tema de la ventaja competitiva Y para eso, señores Hay que estar claro que hay que hacer un análisis de las empresas Que están desarrollando cada una de ellas ¿Qué están haciendo? ¿En qué son fuertes? De nuevo, hablamos del tema del análisis FODA A nadie le gusta hacer el análisis FODA Y eso es un tema de marketing Yo que soy, me creo experto en marketing Pero humildemente Y el tema del FODA, volvemos en fortalezas Oportunidades, debilidades y amenazas Es saber que en qué tú eres fuerte Ese tema de fortalezas Y el tema de debilidad es algo interno Algo que yo sé Y el tema de oportunidades y amenazas Es algo externo Y es importante que toda empresa Se haga un análisis FODA Señores, esto sirve para empresas Para productos Para servicios Y ahí tú puedes arrancar A saber cómo está cada uno de ustedes ¿Por qué? Porque es un análisis como interno De cada uno de nosotros Por otro lado, también señores Hay que estar claro En que hay que hacer mucho El tema de análisis financiero A la gente no le gusta el tema de la finanza Hay que hacer análisis financiero ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Pero yo lo dije en episodios anteriores Al final ya el tema del negocio cambió Ya no es tener tanto capital Si necesitas capital Si, algo Pero puedo hacer muchas cosas Con las redes sociales Y un tema como hoy En la parte de marketing manía Yo voy a hablar de marketing digital ¿Recuerdan? Yo se lo dije a ustedes Que al final iba a hablar de marketing digital Porque hablé de marketing tradicional El episodio pasado Pero definitivamente Vamos a tocar el tema hoy Del marketing digital Por otro lado, señores Hay que estar claro con el tema de La ventaja competitiva Es saber ¿Qué tengo yo? Que no tengan los demás Y de nuevo También podemos hacer un tema También en marketing Se habla de benchmarking El benchmarking Es más Es un análisis Del líder de mercado ¿Quién es el líder? Por ejemplo Tú vende galletas Super En el galletas ¿Quién es el líder En el mercado de Panamá? Pascual Bueno, ¿qué hace Pascual? Y es una propaganda gratis Para que Pascual se anuncie con nosotros ¿Qué hace Pascual? ¿Qué hace diferente a todos los demás? Ah, que de repente Tiene un buen servicio de distribución Bueno, hay que ver qué hacer Hacer un plan comercial Con la gente Con los mayoristas Con los chinitos de la tienda ¿Qué hace él? Y yo como galletero Con una nueva galleta Y a Carlos Álvarez, por ejemplo Yo tengo que saber En qué él es fuerte Y en qué lo puedo yo Superar En todas las cosas Que él maneja Así que pues de nuevo En el tema de Ventaja competitiva Es saber ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué no tienen los demás? ¿Y cómo puedo hacerme fuerte en todo eso? Y ojo Si no soy fuerte en redes sociales O en la parte digital Tengo que hacerlo Porque en la parte digital Lo dijo Freddy Llegó para quedarse Freddy, cuéntame Dame una experiencia Tú querías obviamente El tema El tipo de narrativa El tema de cuentos La experiencia Cuéntame Freddy Oye mira Estoy escuchando Y la verdad que estoy muy claro contigo Que muchas personas Deben hacer el FODA Yo creo que eso Para todos Es muy importante Saber sus fortalezas Y sus oportunidades Pero en mi caso En este caso Te voy a hablar un poquito más De la experiencia personal Para mí la ventaja competitiva Para mí significa Adelantarse Estar siempre Viendo ¿Qué ofrecen sus competidores? Para hacerlo mucho mejor Yo siempre trato De adelantarme Porque yo mismo creo Que yo soy un visionario Ojo Hablando de mi persona Pero todo emprendedor Debe meterse De frente En su producto O servicio Y buscar ¿Qué ofrecen realmente Alternativas? Y para mí Ha dado muy Un Hitch Un Hitch Le llamo yo A todas las personas Que están escribiéndome Para mí Lo que es más importante En todo esto ¿Qué es? Atención al cliente Esto determina muchísimo Que cliente Te vas a quedar Porque te digo Algo muy importante Para mí ya cambió todo Ahora todo significa Experiencia Para mí La experiencia Que el cliente Disfruta Una experiencia diferente Es importante Y mira Y voy a decirle a todos La radio escucha ¿Se acuerdan Cuando hace muchos años Comenzaron Estas famosas Personas en el supermercado Degustando Que había degustación De quesito De jamón De gustadora Compulsadora Eso es diferenciar El producto Porque ¿Qué pasa? Cuando una persona Agarra el producto Y se lo come Ya lo disgusta ¿Y qué va a pasar? Esa persona Se cae con la marca En la cabeza Y se va a ir A buscar ese producto En la refrigeradora Del super O donde sea Porque eso Llama a la experiencia La experiencia Le llaman A ejemplo Las Harley Davidson Otra robanda gratis ¿Qué hace el hombre De las motos? Es un hombre salvaje Un hombre libre Y esas personas Que se identifican Con esa marca Buscan la moto esta Porque se sienten libres Al montarla Tu sienes una experiencia Y para mí Es bien importante Muy importante Que todo producto Tenga un menor costo Que busque la forma De que tenga el costo Super super económico Busca la marca Cuando tú haces una marca Tenga un respaldo Un respaldo En las partes Lo que tiene que ver Con la publicidad Ofrecerle al cliente Siempre Algo impecable Y sobre todo Que tu grupo O tu personal Que está cerca de ti Sea talentoso Que tengan vocación Eso te va a dar a ti Una Te va a dar fortaleza A tu producto ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ejemplo Tú vas a una Tienda de ropa Y te compras una corbata Hay estas corbatas de raya Y si tú encuentras A este Vendedor A esta persona Con estas ganas ¿Qué va a hacer esta persona? Epa, mira Esta corbata de raya No te funciona Quiero que la del círculo Te va mejor Porque la tendencia Está marcando Que allá va a la moda Entonces comienzan a hablarte De una forma Que te enamora Te llevan a la experiencia Eso Yo creo que es importante Que cada persona entienda Que para cualquier producto Que vayas a vender Cualquier producto Que vayas a vender Tienes que tener Una atención al cliente Y ya el cliente Quiere algo más Es sentir esa experiencia Entonces yo creo que A nosotros En nuestras empresas Por 35 años Gracias al señor Nos hemos dotado Nos hemos beneficiado Con un personal idóneo Buscamos personas Que tengan esa capacidad De darle respuesta Al cliente Lo antes posible Y no hablo de una en particular Hablo de las empresas Que hemos podido manejar En su momento Entonces esto Nos ha llevado al éxito Caramba Y de los errores Hemos también aprendido De cada error Lo aprendes Porque que hace el cliente Te dice Oye Estás fallando por este lado Si puedes mejorar Y ojo No todo es precio Yo creo que el precio Hay muchas personas Que te quieren llevar Al precio más barato Y eso no es lo de acuerdo ¿Por qué pasa? Tú por crear el cliente Te asfixias Y al final Quedando un mal servicio Porque no puedes pagar Al empleado bien No puedes tener Todos los insumos Que este colaborador necesita Pero lo más importante Que es llancarlos Estamos en COVID Hay que comprar mascarilla Hay que comprar alcohol Hay que ayudar A tu propio personal Que esté En esta seguridad personal ¿Por qué? Porque nadie quiere Seguir contagiando a nadie Ahora las cosas cambiaron Por si yo pienso que Es importante Que ahora Todas estas Estas las escuchas Vean su producto Que estos emprendedores Los que vayan a hacer Lo hagan con una Astucia diferente Que busquen Cómo llevar a ese cliente A sentir esa experiencia Es parte de lo que digo yo ¡Wow! Señor Es el señor de los cuentos El señor de la narrativa Encanta los cuentos El señor se la sabe Señores Definitivamente Para terminar este tema Que verá que Pues Nos dice mucho Cómo lograr ventajas Competitivas Yo no tengo los seis puntitos Para finalizar O como una conclusión Uno Identifica tu competencia básica De nuevo Verifica quién es fuerte Qué está haciendo Y qué puedes hacer tú Para mejorarlo Dos Lo dijo Freddy Realiza tu análisis DAFO o FODA Que es fortaleza Oportunidad de viaje Y amenaza Tres Desarrolló un plan De gestión estratégica Verá que interesante Un plan de gestión estratégica ¿Para qué? Porque ¿Qué es una estrategia señores? Un plan Y ese plan ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Con tácticas Con técnicas Y que estas técnicas Y tácticas Es el instrumento Para llegar a tu plan Que es tu estrategia Cuarto Dijeras Buen costo Lo dijo Freddy Al final Verifica tus costos A veces no te es tan barato No te es tan económico Pero yo tengo un amigo Que se unió Al Alex Atencio Buenísimo compañero Dijo Oye Carlos Ya está bueno Al final Es más Yo le dije a Freddy Que Freddy Que estás muy caro ¿Cuánto cobro yo? Por hora 500 dólares ¿Cómo? Bueno yo cobro 500 dólares ¿Por qué? Porque es el tema De tu experiencia El conocimiento Y tú tienes que decir Cuánto tú cuestas Si no llamas al otro Así de sencillo Cinco La diferenciación ¿Qué buscas tú Para diferenciarte de los demás? ¿Qué me ofreces tú? ¿Cierto? Y el último Enfoque Enfócate en lo tuyo A veces quieres hacer de todo Es como cuando tú vas a un restaurante ¿Cierto? Y que bueno Y ustedes que son buenos No somos de todo No señor Un restaurante fuerte Un pescado En carne En cerdo Tú tienes que ser fuerte en algo Enfócate en lo que a ti te gusta Te quiero Y definitivamente Eso es así Cuéntame Me gusta Me gusta lo que acabas de decir Pero también Independientemente De que tú quieras tu enfoque Hay algo muy importante Que está pasando ahora Es Es la innovación tecnológica Que agiliza el proceso Porque ¿Qué pasa? En muchos lugares Tú vas A comprar algo Y las filas Que son enormes Para poder pagar O una ropa O un barquillo O una comida Eso Tú tienes que buscar La manera de agilizarlo En la tecnología Y ahí estamos apostando A la tecnología Eso Así que creo que hay que Agar esto a todos Los que están escuchando Eso Que tienen que ver La forma de agilizar Su proceso Todo proceso Que están ustedes Poniendo en práctica En todos estos No emprendedores Porque Este programa va Va dirigido a veces No No a veces Va dirigido a los emprendedores A estas personas Que están luchando Día a día Y para ellos Tengo otro Cuentito más Pero ojo Agilizar Ojo Agilizar Los procesos Señores Los procesos Digitalización Cierto Buenísimo señores Recuerdo La línea La línea del whatsapp 63012810 Repito 63012810 De los 89.3 De Cool FM O nuestra Pues nuestra página www.coolfmpanamá.com Así que señores Nos vamos a otra musiquita Y arrancamos entonces Con lo que nos gusta Freddy a mí Uno con marketing manía Va el tema La ñapa Y los que ustedes Están buscando La controversia Nos vamos con musiquita Y arrancamos con todo Ok Ahora si vamos Después al cambio ¿Vas a dejar que sentimos La canción O No Ahí si La ponemos De repente La vamos a dar un ratito Corriendo Y como nos va Este primer minuto Y vamos entonces Con los cambios Ok Con los cambios Que lleguen al cambio ¿Cierto? Con su mente En el tiempo Vamos a ir con el tiempo Sí Ok Salud Ahora Ahora cuando las hablas Como un padre Me da la canción Se las va a cortar Alberto ¿Sabes? Por mí Es BN25 Saludos Saludos Y me voy a que doy play acá J.H. BN25 No, no Play acá Acuérdate Lo voy a hacer Y en ese día También es un día Lo voy a hacer Ok Entonces Gaby ¿Tiene todo esto? Sí ¿Sabes? Está Corto Y me voy a play acá Qué lindo O sea Me voy a preparar Yo creo que es play Voy a preparar Corto Y me voy a preparar Una cosa Play Aquí es lo que va a bajar ¿No? Yo voy a caer No O carita Tiene el volumen correcto Porque está saliendo No dejen de No, estoy bien Cuando ya se mira aquí Busca la Reversamos Es una pinta nueva Esto no para mí Esto para mí es nuevo 4 y 20 Estamos bien Estamos bien Estamos bien Al tiempo Acá ¿Qué tenemos por acá? Gorra Mati ¿Cómo así? Gorra Mati Sobrinazo ¿Qué quiere? Daniel Castillo Wow I.G. Herrera Lee Ricardo Franklin Fonse Franklin Fonse Franklin se le quiere Gracias Vamos por todos Para que aprendamos De un poquito Franklin Fonse Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Estamos preparando Ahora mismo Yo no me veo allá Para ver Aquí estoy viviendo Otra forma que se vea ¿Por qué vienes ahora? Vamos con Después de esto Ahí tú es corto la canción Vienen los comerciales Y arranco Arranco yo con marketing Es más Arrancaba tú con la ñapa O si quieres que arranco yo con marketing manía Se va a acabar la canción Sí ¿Cómo estás? Se va a acabar 55 segundos Lo vamos a jalar y pármelo Vamos allá Ok Si la vas a dejar Tienes que ponerle Este botón Vamos a cortar ¿Puedo ir por abajo? Acá no 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 Es sólida Es como un fade out Es como un fade out Así como Escucha pero dímelo Ah, bueno Lo voy a ir aquí dos veces Ah, para que te pongas dímelo Me adiós, promoción Proyectos, servicios Y muchos más Cuando termina Play Cuando empiezas adelante Se baja A volver Y cada marketing Y cada marketing And consulte En ventas Y marketing digital Ofrecemos servicios de Webinar Capacitaciones Seminarios Talleres Cursos Conferencias Creación de contenido Manejo de redes sociales Locución Asesoría Consultoría Gestión de comunicaciones Azafatas Y búsqueda Rental En tu mano Contáctanos A 629 1512 O 6265 5555 Visítanos En nuestra página web www.marketing.com Saludito Inés Saludos Rosa Fernández Bendiciones Si quieres permitir Con plenitud Y seguridad Ceprosa Isla de calidad Con más de 35 años De experiencia Ceprosa Cuida de ti En todo momento Con agentes Y seguridad A lo largo del país 8 sucursales Vaya Milquitín Dice El hijo de Milgrasa Seguridad Electrónica De última generación Cámaras Alarmas Rastreo satelital Controles de acceso Y todo lo que necesitas Para que tu negocio O tu hogar Esté realmente protegido Conoce más En www.ceprosa.com.pa Escríbenos Al whatsapp 66169451 O síguenos En redes sociales Arroba Ceprosa P-T-Y Ceprosa Protección Es nuestro lema Regresamos Con Dímelo Hablemos De eventos Sostenibilidad Salud Bienestar Finanzas Emprendimiento Liderazgo Capacitaciones Y mucho más Hello, hello, hello Volvimos Volvimos nuevamente Volvimos Volvimos Aquí estamos señores Vamos con todo Aquí estamos Para darle a ustedes Conocimiento Darles a todos ustedes Esos datos Esos tipos de información Y arrancamos Con mi segmento favorito Marketing Manía La gente que le gusta Al marketing Tiene la manía De estudiar Y buscar información Y pues yo dije Obviamente En el episodio pasado Hablé de marketing Tradicional El offline Ahora vamos a Vamos a hablar Del marketing digital El marketing digital Llegó para quedarse Como dijo Freddy Y es la aplicación De las estrategias De comercialización Llevadas a cabo En los medios digitales Wow ¿Qué hacemos yo? ¿Qué hago yo? Para vender En la parte digital Todas las técnicas Offline Las llevamos Básicamente A la parte Online Que es la parte Digital ¿Cierto? Y definitivamente Tengo que buscar ¿Qué son las plataformas Que me sirven? Si me sirve Instagram Si me sirve Facebook Por ahí están diciendo Que Instagram Es para gente joven ¿Cierto? Son para los millennials Y resulta que Facebook Son para los viejos Pero señores Para que sepan Que el que tiene La mayor información Se llama Facebook Es el que tiene La mayor información Que se haya segmentado Después que está por ahí Tik Tok La gente bailando Que está la gente De LinkedIn Está de todo Pero señores Yo tengo que buscar La red social Que según mi negocio O donde estoy El rubro donde estoy Me sirve ¿Ok? Así que de nuevo Las marketing digital Llegó para quedarse Y vamos a hablar Un poquito Freddy De las ventajas Y desventajas Del marketing digital Dice que es un medio Universal Claro Porque esto es que antes Habían como fronteras ¿Cierto? Yo dije ¿Cómo hago yo Para llegar a Costa Rica? ¿Cómo voy a llegar a ir? Pero no Definitivamente Llegamos a todos lados Con el marketing digital Es segmentable Tú puedes segmentar Tú entras y le dices Oye Facebook Dime quiénes son las edades Que al final Ven mi producto Y tú comienzas A hacer un estudio fuerte Según las edades Según el presupuesto Según tu rubro Y le dices Que es lo que tú quieres Después es medible Es lo más rico ¿Cierto? Porque al final Señores Lo que no se mide No sirve Oye feo Pero lo que no se mide No sirve ¿Cómo sabes tú Si tu novio Es bueno o es malo Aranza Porque tienes que medirlo Si se baja el bus Bien Si no Bótalo Y búscate otro A la cosa Tienen que medirse Por otro lado Al final dice Que es interactivo Definitivamente Las redes Hay que ser Son interactivas Estamos todos Para estar en redes sociales Es más Aquí estamos todos Aquí se me apagó Ay se me apagó Se me fue la batería De allá de Carlos Álvarez Escalas Perdón Hay gente Hay gente que puede llegar A hacer muchas cosas Con el marketing digital Yo lo dije En episodios pasados Definitivamente A veces tú Antes compraba Una mercancía ¿Cierto? Después te dedicabas A vender Bueno Ahora puedes pautar O puedes ahí Anunciar tus posts O todo lo que es Por tus redes sociales Y después Entonces cuando la gente Dice Me interesa esto Lo pides O le cobras a la persona Y al final Pues se lo despachas Así que Llegó el marketing digital Para quedarse señores Hay mucho tema Hay mucha tela Que cortar el marketing digital Pero señores Esto es un pedazo Para que nos pueda dar El programa completo Así que señores Para más información En marketing digital Pueden entrar obviamente A mi Instagram O a mi canal de YouTube Y a Carlos Álvarez Escalas Síganme Yo trepo todo Subo programas Subo clases Subo seminarios Conferencias Sube de todo Y ojo Freddy Ya tengo 680 suscriptores Y son orgánicos No son comprados Son orgánicos Que es que la gente Al final me sigue Que bueno Que bueno No, no, no Mira que Que importante esto De las redes sociales Porque yo Principalmente A mi me encanta Mi gente de Instagram Son mis secretos favoritos Y ojo Estamos haciendo un trabajo Orgánico Como dice mi hermano Y al Carlos Donde estamos hablando Con ustedes de frente Y yo no sé por qué Mi Instagram A mi me encanta Me encanta Mi gente de Instagram Facebook Si tengo un par de seguidores Y soy nuevo en todo esto Porque la verdad que Creo que es el momento De compartir un poquito De sabiduría Un poquito de experiencia A todas estas personas Que nos escuchan Y yo insisto Yo insisto muchísimo En que En que las redes sociales Carecen de conexión emocional Y en muchas ocasiones A veces ponen caritas tristes O caritas alegres Y son simplemente Algo que el Facebook O el Instagram Tiene Pero cuando tú Es una persona de frente Tú entiendes La mente Su emoción La vista La forma que te toca La forma que él Debe los ojos Eso también es importante También tienes que tener Mucho cuidado También que te pueden Sopronar tu identidad Hay muchas veces Que hay personas Que simplemente están En las redes sociales En Facebook Buscando Lastimosamente Algo delictivo Que hacer Así que tienes que tener También cuidado Con las redes sociales Para esta parte Porque te pueden Victimizar Tus redes sociales Te pueden robar Tus códigos De tu tarjeta De todo lo que Estás haciendo Y en muchas ocasiones Alguien por ahí dijo Que tiene un 17% De que hay personas Que simplemente Están jugando Con las redes sociales Y no tienen algo Algo más que hacer Y eso Eso no es beneficioso Para muchas personas Pero mira En este COVID Yo he visto En esas ventajas Comentivas Que te hablaste anteriormente Que hay muchas personas Que están En este momento Rehaciendo su vida O sea reinventándose Porque mira Si tú tienes una persona Que yo El día pasado Estuve con una persona Conversando Ganaba 5 mil dólares En un banco De la localidad Lastimosamente La acababan de votar La votaron La despidieron Porque simplemente Ya el banco No puede Y estaba la persona Luchando un mes Dos meses Pero en el tercer mes Ella se reinventó Y las personas Ahora con su familia Y su esposo Están haciendo unos cookies Y las galletas Y esa persona Encontró nuevamente Sus gastos Porque ganaba 5 mil Y su presupuesto familiar Entre su esposo Y ella Tenían 4 mil 500 Ahora están haciendo El trabajo En común Y en familia O sea que El COVID Ha buscado Todos esos nuevos emprendedores Ha puesto Una llamita Nueva En cada persona En contadores En abogados En vendedores Todo está haciendo Lo diferente Para eso Son las ventajas competitivas Y tú lo dijiste Anteriormente en esto Buenísimo Pero estamos hablando De las estrategias Digitales Y yo sí siento Que hay este temor Porque hay muchas personas Un poco mayores O personas que son Mucho más diestras Que otras Y siempre Carecemos De la importancia De manejar Las redes sociales Y muchas veces Son sublandadas Por otras personas Así que Para todos los que Están escuchándonos Por favor Sí Reinventémonos Si no estás En las redes sociales No existes Cuando decías Y que no tengas La página amarilla No existes Hay que buscar La manera De estar En este momento En este huracán Que están dándole A todo el mundo Ten tu página Al día Pon tu familia Cuídate Sé un poquito Yo en esto Estoy ahora mismo Para que todo el mundo Me esté viendo Porque estoy buscando Una forma de seguidores Pero en su momento Estamos yendo A la Napa Pity La Napa Pity Va a ser Mi plataforma En un mes más Le estoy dando A todo el mundo Esta fortaleza De estar en mis redes sociales A ustedes Mi gente De Instagram Por favor Síganme Pero váyanse A la Napa Pity La Napa Pity Es más Por aquí Me mostraron esto Miren La Napa Pity Porque yo a veces Decía La Napa Pity Así que es divertido Estamos en este momento Yo creo que nos hemos unido Giancarlo Tú como profesor Estás con muchos alumnos Buscamos la forma En que ellos Uno Hay que estudiar Hay que manejar Hay que prepararse Hay que estudiar Siempre hay que estudiar Y como lo hablamos anteriormente Es ver Es ver Qué haces diferente O qué diferención Tú vas a tener Para poder Todo tu talento Aquí Al cliente Que estás buscando Aquí A esa pareja También que estás buscando Porque oh Lo hace ratito En el amor En el servicio Tú tienes que ser original Pero tienes que tener Algo de diferencia Así que mira Yo creo que Cuídense Las redes sociales Gente de Instagram Síganme por favor Me encantan Ustedes son los que a mí Me encantan La gente de Instagram Bendiciones a ustedes Y tienen que luchar Para ser mejores emprendedores Cada uno de ustedes Así que seguimos La ley de 80 y no La ley de datos personal Así que nada más Es que ojo Hay que educarse Cómo funciona Porque ahora todo el mundo Está asustado No, no Creo que la ANAT Es la encargada O el ente regulador De eso Para que al final Cuando tú recibas información O tú manejes Te llegan cosas Que tú no quieres Que te lleguen Tú no puedes obviamente Pues sacar tu denuncia Y demás por ese lado Así que buenísimo Por otro lado Freddy Entonces en la parte De la ñapa Ya tú hablaste Básicamente Del tema tuyo ¿Cierto? Claro que sí Ya tocamos El tema Básicamente Ventajas competitivas Eso Lo que el tema Es de COVID Que hay que buscar La forma de ver Cómo cambiamos Siempre La forma de pensar Para darle a cada persona Algo adicional Freddy Tengo algo chévere Mira lo que me encontré Por aquí dice En el tema Digital hablando Dice Ser viral No es un resultado Es un acontecimiento A veces ocurre A veces no Solo recuerda Los fans Son vanidad Y las ventas Son la cordura O sea La capacidad De pensar ¿Sí o no? Idealmente Tú tienes que desarrollar Estrategia Tienes que Para que la gente Te siga Porque de nuevo ¿Qué valor agregado Te aporta Freddy y Ancarlo Para que tú lo sigas? O sea Tienes que aportarte valor Si no que estamos haciendo Así que señores Lo que hacemos es eso Esto está dirigido A emprendedores Está dirigida a gente Que quiere echarse adelante Freddy como empresario Yo como profesor En la parte de educación Y me encanta Yo cuando tengo estudiantes De hecho tengo un curso Pues con la universidad Que al final Lo hago todos los jueves Y yo señores ¿Para que ustedes Me van a escuchar Dos horas De ocho a diez De la noche Esta es la hora Que da sueño Que da hambre ¿Y para que me escucha? Es para agregar valor Y definitivamente Los estudiantes Gozan conmigo Porque a todos Lo voy parqueando Como se dice Vulgarmente Lo voy estacionando ¿Y eso qué es? ¿Y cómo se come eso? Y explícamelo Tú entendiste lo que dijiste Repíteme Entonces la gente Se queda como Que este profesor Es necio No es que no sea necio Es que yo quiero Que la gente En realidad aprenda Porque todo el mundo Ahorita Que a todo el mundo Es marketing digital Todo el mundo Es marketing digital Entonces señores Yo creo que pues Hay que educarse Hay que educar Demasiados tutoriales En YouTube Busca información Busca un tutor Busca un coach Que te enseñe todo esto Y señores Marketing digital Llegó para quedarse Y estamos ahí Dime, Fred Te cuento Mira que estás hablando Tú de estudiante Y de profesor Hay una persona Que admiro mucho Michael Caine Ok Él es un profesor Me conté esta historia Una deuda muy simpática Que le pasó En Alabama Fíjate que me Qué interesante Fíjate esto Estaba un curso De biología Un grupo de estudiantes Estaban estudiando Estaban estudiando Estaban en el base De examen Y de repente Él cuenta Cuando estaba joven Porque estaba estudiando En ese momento Para poder pasar Que el profesor Le dijo A todos Le dijo Señores Así como tú Que estés profesor Le dijo Señores Quiero agradecer A cada uno de ustedes Los estudiantes Que han venido A mi curso de biología Y me siento muy orgulloso De cada uno de ustedes Ya que ustedes Han cumplido Por venir Todo el semestre A todos ustedes Los que se quieran salir En este momento Les voy a ganar un 80 Y el tipo Todo el mundo No le creía Y dice No, no señores Por favor Les voy a ganar un 80 De nota Y ya han cumplido Con todo Todo el plan de biología Y como no solamente Saliste del salón Y de repente Quedaron solamente Siete alumnos Dice que Él se queda ahí Sentadito Porque era lo que Era pilón No puede ser posible Que esto Entonces Hace nada Que el profesor Les dice Después pasó nota Y habló De los siete Que quedaron ahí Y le dijo Perfecto Aquí está el examen El examen Para ustedes Pongan su nombre De acción De casa De casa Nada más eso Y para que sepan Solamente por el hecho Que se quedaron Buscando Esa nota final Y ustedes estudiaron Tienen un 100 O sea que para Todos los emprendedores Tienen que pensar Que las cosas No son fáciles Hay muchas personas Afuera De 80 Pero de ser 100 Hay que hacer sacrificio Y tú lo acabas de decir Hay que estudiar Hay que ver Que las personas Vayan a las clases A estudiar Y esa persona Que me contó Ese cuento La verdad Que actualmente Es profesor Casualmente De una universidad Grandísima En Alabama Lo dije grandito Y él me dice Que él fue el estudiante Y él fue con los que Ganó 100 Y al final Está satisfecho Y él cuenta Su historia Su anécdota A cada estudiante Para que no sean Las cosas fáciles Porque la gente A veces piden las puertas Y se van Ay se fueron contentos Con 80 No Hay una ruta diferente A todos los emprendedores Afuera Hay una ruta diferente Para dar siempre 100 Porque hay que emprender Con sacrificio Para hacerlo Mucho mejor A cada uno de ustedes Bendiciones Y a los profesores Sigan estudiando Ustedes también A abrazo A abrazo Wow Freddy se nos inspira Se nos inspira Freddy Y hay que Le voy a apagar el micrófono Porque se me inspira Se me inspira señores La verdad que muy contentos Definitivamente Las historias de Freddy Hay que apuntarlas Hay que grabarlas Sigan en el canal de YouTube Y al Carlos Álvarez Escalas Prontamente Vamos a tener también Diblos internacionales En el canal de YouTube Para que sigan todo esto Y no se pierdan Ninguno de estos episodios Que al final Nos llenan De cariño Amor Y sobre todo De sabiduría De sapiencia De cada uno de nosotros Al final pues La familia Álvarez Dale un granito de arena A todos nuestros oyentes Nuestros amigos Que nos siguen Así que señores Vamos con todo Y nos vamos ahora Entonces con el último Cambio comercial Para venir entonces Con controversias ¿Sí? Ay, ay, ay Se formó la cosa Vamos con todo Nos adelantamos Te brincaste una a otra Servicios y mucho más Por Cool FM Alanza Sí Feedback Ahora ¿Quieres permitirte? Pues ya hablan de una controversia Exacto Es la de calidad Pero bueno Ahora que vemos No porque Porque es que Que nos cortamos Algo Cortamos No Te venga Que de que Ya estaba En la llanta Te fuiste A la controversia No nos para Conroverte ahora Pero ya Si ahora hablas Habla Del tema La controversia Es Por eso Yo Para el rey Altera Tu Arrancamos Con Un De que Ahora Un De que Arrancamos Es Y Y Y Y Y Y